Somos una institución emanada de la ley y que actúa con apego a la ley. Lo subrayo en este día de conmemoración. Provenimos de familias de todas las latitudes del país. Nuestras raíces están lo mismo en el campo, en la montaña, la costa o la ciudad. Para nosotros no hay norte, no hay sur, ni tampoco distancias, solo misiones que cumplir. La tierra es la misma y la población es hermana en todas partes. Defendemos a ambas con intensidad y carencia, no importa la fatiga ni el lugar a donde estemos asignados o nos entremos operando. Somos amalgama de tradiciones, acentos y razones bajo un mismo uniforme, el de la República. Somos paisanos de todos y con todos. Por eso, nos alegra que a México entusiasma y nos aflige lo que le afecta o le duele. Garantizar su seguridad interior y defensa exterior son las funciones que nos dicta el Constituyente. Ser su salvaguarda es nuestra misión principal. Deberes que cumplimos con honor, patriotismo y lealtad. Valores axiales que rigen nuestro quehacer diario y que están grabados en nuestra mente y corazón. El pueblo deposita las armas legítimas de la nación en nuestros manos. Es confianza y no debemos ni debemos defraudar. Un óptimo día. Que tengan todas y cada una de las personalidades que el día de hoy hacen el honor de acompañarnos y especialmente a nuestro glorioso Ejército Militar. Mi nombre es Ángela Guadalupe Cebreros Valdés, estudiante del quinto grado, sección A, de mi distinguida escuela, General Leandro Valle. Estoy ante ustedes para declamarles el emblemático poema titulado Soltado Mexicano, con su permiso. Soltados de la paz, caídos en la guerra, mi cántalo salud con noble corazón. Sus vidas se entregaron en aras de la lucha, dejándonos de acento, de luz y libertad. Lucharon en los campos, sin llanto en las pupinas, para darnos con su sangre la voz de la verdad. Benditos siempre sean, indómicos soldados, los blancos de su gloria, les brinda su fulgón. Y el alma mexicano, que sabe su denueve, con voz de este cariño, invoca su valor. Muchas felicidades a nuestro glorioso Ejército Militar Mexicano. Músicos y bailarines se alegran la fiesta con sus ritmos y canciones. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!